¡Que lo hay buddy! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube, bienvenidos finalmente de vuelta a las novedades editoriales del mes, esta correspondiente al mes de octubre, la de septiembre quedan ahí en los videos, pero bueno, como digo, sigan en mis redes, síganme en mi Instagram y en Threads que ahí voy a estar también publicando las novedades, así que si no quieren verse todo este video vayan a mi Instagram o a mi Threads y ahí van a poder ver un poco, compilar las novedades más importantes, ¿ok? Este mes va a estar lleno de reediciones, reimpresiones, así que vamos a empezar de una vez porque si no cosas y bueno, y otra cosa, voy a empezar de atrás para adelante porque Océano Argentina todavía no confirma sus novedades pero voy a dar dos que yo pienso que sí van a estar casi seguros y después hay otras editoriales que voy a ver si en estos días publican algo nuevo o no, no sé yo me fijé hace un rato en las páginas y no vi nada nuevo, así que, vamos a ver he editado ya el B&R como ya dije, el otro día tenemos la reedición del tomo 2 de Headstopper aquí lo pueden ver, esta es la tapa, esta es edición tapa dura y aquí tiene tapa blanda normal así que, si quieren tener otra versión de sus favoritos de siempre, lo pueden comprar luego también la autora Ana Franco, Ana K. Franco va a subir como Ana Vera Franco en Vela Romántica, su nuevo libro que se llama Hollywood Miente que va un poco de estas escenas ahí de Hollywood que tienen muy buena pinta el estilo Taylor J. Creed, así que tiene muy buena pinta ahora sí a Titania, vamos ahora a Urano y empezamos con Titania y tenemos el príncipe de Jennifer L. Armantrout que para los que no saben es un spin-nope de la sala de cazaduras heladas creo que son tres relatos que van a hacer el príncipe, el rey y la princesa o algo así que suceden creo que años después de que termina esta trilogía creo que es así, o creo que la historia es así, no estoy muy seguro pero bueno, estoy feliz que publiquen estos libros porque nunca pensé que los iban a publicar así que muy feliz de que publiquen estos libros porque aparte habían salido hace mucho las revisiones de esta trilogía así que genial continuando con las reediciones tenemos una reedición de la estrella más oscura y siguiendo con la Jennifer así que esta es la tapa original, la primera cosa que habían sacado y que nunca más sacaron el resto y ahora la sacan con estas portadas así que seguramente en Mea Combat es un spin-off de la saga Luxe le tengo muchísimas ganas así que y Sanke amó a Genie así que veremos que tal y también de Titana se va a publicar un libro que se llama Cótico y Hermoso de Evelyn Ceruti no sé, no me llamo Sanke no leo tanto romance así que no sé pero se ve por la portada que el chico es un doctor o un médico así que está bueno pasamos ahora sí a Umbriel y tenemos finalmente una venganza para mi enemigo de Oliver Blake autora de la saga de Atra yo solo leí los seis de Atra y esta la paradoja de Atra pero creo que hay un tercer libro no estoy seguro pero bueno no sé, tengo pendiente en algún momento de leer este libro lo que pasa es que no sé muchos dijeron que este segundo libro no es tan bueno como el primero pero no sé bueno, yo le voy a dar una oportunidad ya vamos con dos ediciones muy esperadas por un lado tenemos Conjuro de Luz de Victoria Hub este era el libro original que salió con Planeta en su momento con Destino y esta es la nueva portada espero que se vea bien no sé, dígame cuál le gusta más si la portada de Planeta o la de Umbriel a mí creo que además están muy bonitas pero creo que me sigue gustando un poco más los originales porque esto siempre refleja los colores de los cuatro de los cuatro lones rojo, negro, blanco, grises también en cambio esto yo lo veo muy colorinte pero bueno y tenemos también una llama entrezanita de Saba Sajir y la verdad estoy muy contento con esto porque yo leí este no hace mucho creo que el año pasado o anterior me ha encantado mucho pero bueno, el segundo está también en español pero el tercero y el cuarto nunca se publicaron en español y estoy feliz que Umbriel haya decidido rescatar esta saga porque está muy bueno el primer libro me encantó el primer libro así que recomiendo que compren esta nueva edición y aparte es más bonito así que realmente genial y 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 estoy muy feliz porque es una de mis autora favorita y de ahí Skyhunter este mes de septiembre me encantó mucho y 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 una casi seguro es la nación de las bestias 3 luna de huesos de la mexicana Mariana Paloba porque ahora mismo se está organizando todo un evento la autora con varios bucluentes y todo para promocionar el lanzamiento de este tercer libro y 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